Para poder insertar en sus documentos Word citaciones a referencias bibliográficas, primero ustedes deben bajar el Word Plugin de Mendeley. Para eso ustedes van al icono de Tools y ponen Install Word Plugin. Ahí me sale Uninstall porque yo ya lo tengo instalado. Una vez que ustedes ya lo hayan instalado en su documento Word, ustedes verán una pestaña y una zona en que están las referencias de Mendeley. Para insertar citaciones, te hacen clic en Insert Citation, buscan el autor, por ejemplo puede ser también una palabra o del título del artículo que ustedes están buscando, y lo insertan. En este momento está con las citaciones con el estilo Vancouver, que se puede elegir acá, por eso sale el 1. Si ustedes quieren cambiar esto, por ejemplo al formato de la APA, simplemente lo seleccionan y se cambia el formato de la APA. Si ustedes necesitaran editar la citación, por ejemplo para que es poner Webner.al, simplemente lo hacen. Mendeley les va a preguntar si está seguro que quiere hacer esa edición. Y está listo. Si ustedes quieren cambiar nuevamente al formato de Vancouver, les va a pedir que eso sí, deshagan esa edición que ustedes hicieron. Seleccionan nuevamente y van nuevamente al formato de Vancouver. Si ustedes necesitasen, por ejemplo, agregar dos o más citaciones, ustedes pueden hacerlo. Eligen sus papers. Y ahí están los dos papers. Y los va a agregar a los dos juntos. En caso de que ustedes siguen trabajando y después recuerden que hay otro paper más que deben citar, ustedes lo seleccionan, por ejemplo, el otro, para quedar separado. Pero ustedes los seleccionan ambos y los unen. Nuevamente, si quieren cambiar esta citación al formato de la APA, pueden hacerlo. Para agregar la bibliografía. Después, ustedes simplemente ponen insertpile.